Pues agarra con otra mano, vuéltenla. Es que no quiere, yo quería que se enrolara, me dice que no, se pide que ella quiere. No quiere. Ay, pero ahí se está moviendo, si, y ahí ya se ve que se ve. Ahora muévete tú para que también, ya. Muévete pequeño, mueve, o pequeño. Pequeño es benito. Ándale, benito, muévete. Me está dando un masajito. No ve como nada. No, pero ya, ahí va, ahí va. ¿La has suelto? ¿Vamos acá? Sí, se va a caer. Porque mira, como que ya va bajando. Oye, aquí estamos. ¿Quién quiere? ¿Quién está lo pez? Agas pequeño. Oye, ya me estorbe. Pequeño, coqueto. Mira, mamá. A ver, ahora vamos a grabar la reacción de mi tía. Sí, desde la que sí. Ay, púzcala, ay, púzcala. Yo vi la caja de mi boda. Yo digo que hay que ponérsela para que pierdan mi tía. Sí, es una opción. Ay, ya, ya. No, vos no, mamá. Oigan. Betty, por favor. No, así va a estresarse. No, 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 no. Aquí tienen alcohol, tienen primeros auxilios. Tienen primeros auxilios y todo. Oye, Betty, Betty. Ya ve. Ya ve. Pero no se la voy a pasar. No, no le pasen nada. No, mira, tócala. Tócala por acá. Se sienten frías como... Ya, ya. Ya, ya. No se la vayas a pasar. Ya, ya. A ver, a ver. A ver, porque ya lo están llevando. No me van a dejar en... César, toma la foto. César, toma la foto. Rafa, espera que me voy a hacer como mi papá me hizo a mí. A ver. ¿Se siente bien fresquesita? Tía. Sársela. Tía, pero mirando para acá. Tiene que agarrar la fuerza. Tía, mira para acá. Tía. Tía, tía. Está pasando para allá. Ay, qué padre. Eso es lo que quería que hiciera conmigo, que fuera moviéndose. A ver. Ya se relajó. Ahora, llamada. Ay, mi tío. Se pasa. Venga, Betty, para que te brinque a ti. Estaba contando. Espérate, está pasando conmigo. Dios de mi vida. Va.